Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Están bien? Lo que estamos viendo, o lo que están escuchando ustedes de fondo, o lo que están viendo, mejor dicho, porque al escuchar se escucha el gameplay de fondo, simplemente, y yo estoy poniéndole audio una vez realizado. El video original dura casi 33 minutos, ¿sí? Tuvimos múltiples intentos, lamentablemente, ¿sí? Uno, porque yo no me acordaba cómo hacerlo prácticamente por la falta de práctica de hacer callo perico de esta manera, ¿sí? Porque básicamente estamos haciéndolo a la vieja usanza entrando con el Kozatka y por el túnel del desagüe, ¿sí? ¿Por qué? Porque me encontré con una persona que estaba necesitando algo de dinero y entonces dije, bueno, vamos a hacer un callo perico y se lo dejamos a él. Total, después yo me armo otro y lo hago para mí, ¿sí? Así que bueno. Y de paso, aprovecho, grabo y les traigo a ustedes una manera de hacerlo que no es la habitual, porque la habitual mía ya saben cómo es, con la Longfin y entrando por el aeródromo o por cualquier orilla de la isla cambiándome con la ropa de los guardias y llenando la bolsa antes de entrar al complejo. Así que qué mejor que aprovechar esta oportunidad para llenar la bolsa en el complejo, ¿sí? Miento, alguna vez hemos llenado la bolsa ahí en el complejo con las pinturas que pueden aparecer en la oficina. Recordemos que pueden aparecer dos pinturas, ¿sí? Acá bueno, lo que estamos haciendo es seteando el golpe, ¿sí? Cabe aclarar que entre medio estábamos en llamada en Discord, así que estábamos hablando y nos estábamos riendo. Yo le estaba contando un poquito al chabón de cómo había que hacer las cosas, ¿sí? Y bueno, acá lo que estaba haciendo antes de mandar el golpe, me acordé que tenía que cambiar los porcentajes y me estoy bajando la cantidad del dinero que voy a obtener, ¿sí? Y se la estoy subiendo a él, que él se lleve el 85% y yo me llevé el 15%. Total, con que me dé más de 100.000, que es lo que necesito para hacer el callo perico, yo me voy satisfecho. ¿Sí? Así que bueno, ahora en un ratito voy a, cuando lleguemos al complejo, o sea, cuando entremos, cuando entre la animación de abrir la reja, voy a meter un corte y vamos a ir a la parte en donde salió bien, ¿sí? Al intento bueno, como quien dice. ¿Por qué? Porque no quiero relatar tres intentos fallidos, ¿sí? Así que simplemente vamos a hacerlo así. Acá lo que tenemos que hacer es simplemente ir nadando, que por suerte, gracias al traje de buzo o el traje de hombre de rana, llegamos bastante rápido, ¿sí? Ahí estamos bien, va el fondo, el circulito amarillo, que es a donde tenemos que llegar. Y usar el soplete para poder entrar, así que ya sabemos, para entrar con el Kozatka, es necesario que tengamos el soplete, ¿sí? Así que, por ese lado está copado. Bueno, llegamos acá. Tenemos que tocar la E para habilitar al juego a que interprete que el punto de infiltración va a ser el túnel del desagüe, ¿sí? Por la rejilla esta. Así que, bueno. Empezamos a cortar, ¿sí? Es simplemente mantener pulsado el click izquierdo y mover el mouse por las zonas verdes, ¿sí? Y una vez que cortamos la reja, ya simplemente la tiramos y vamos nadando hasta el final del desagüe, ¿sí? Una vez que terminamos, y ahí es donde empezaba la pesadilla de Toshi. ¿Por qué empezaba la pesadilla? Porque si no la cagaba yo, la cagaba el compañero. Pero no pasa nada. Bueno, cuestión. Entramos, ¿sí? Todo esto es cinemática. Ahora tenemos que pegarnos un pequeño sprint, ¿sí? Por este lugarcito. Hasta esa rejilla que tenemos ahí abajo en el minimaco. Una vez que llegamos ahí, tocamos la E y ya empieza otra cinemática, ¿sí? Así que ya está. Prácticamente está todo realizado. Ahora voy a cortar y seguimos en un ratito. Va, seguimos inmediatamente, ¿sí? Así que nos vemos. A ver, esperen que me den el control. Así el salto no es tan abrupto. Igual, les comento. Si quieren ver el video original, eso sí, no va a estar relatado ni nada. Va a ser simplemente gameplay con el sonido del juego. Lo tienen en la descripción, ¿sí? Bueno, acá a estos dos guardias. Lo malo, ¿sí? Para que tengan en cuenta de un trara de complejos que tienen que matar a tantos guardias. No como les sea posible, sino hasta que consigan esas tarjetas de acceso, ¿sí? Que son dos tarjetas de acceso. Una la tienen seguros en la oficina. Pero la otra la tiene alguno de los guardias que está en la isla, ¿sí? Que el... Perdón. De la isla no. Alguno de los guardias que está por acá por el complejo, ¿sí? Así que, bueno. Ahí estamos esperando a que el guardia que estaba ahí, ese puntito rojo, se dé la vuelta. Y tenemos al compañero que nos está persiguiendo. ¿Sí? Matamos a este guardia. Que ahora no es relevante, ¿sí? No es importante tratar la tarjeta de acceso. Ya la conseguimos. Ahora estamos yendo a la oficina del rubio para conseguir la otra tarjeta de acceso. Y para poder abrir las puertas de las cabañas o de las casitas que hay acá en el complejo, ¿sí? Si no, no podemos abrirlas. Así que para poder acceder a esas casitas tenemos que ser dos personas. Y tener las llaves de las tarjetas, ¿sí? Ahí vemos la tarjeta marcada. Ya la agarramos. Listo. Ya nos olvidamos de eso. Agarramos el dinero que tenemos acá. Y ahora, en lugar de ir a robar el objetivo principal. Sí. Que mucha gente suele ir a robar el objetivo principal y después va por lo otro. ¿Por el objetivo secundario? No, no, no. Acá ya es simplemente irnos abajo. Agarrar el dinero, el oro que estamos viendo ahí. ¿Sí? Lo vemos en el minimapa, de hecho, el oro. Venimos para acá, todo es muy bonito. Nos fijamos que el guardia no esté. ¿Sí? Y empezamos la animación de abrir la puerta esta. Bueno, acá va a llenar la bolsa del compañero. Uno se puede quedar afuera haciendo de campana para ver el guardia que viene, que está haciendo ese recorrido. ¿Sí? El que vemos ahí al fondo de la derecha. Lo podemos ver acá el compañero que está llenando su bolsa con oro. Y ahí yo siempre estoy mirando el minimapa. ¿Sí? ¿Por qué el minimapa? Porque ha pasado, nos pasó de hecho, que el compañero salió y alertó al guardia ese. ¿Sí? Y tuvimos que matar al guardia ese. ¿Pero qué pasó? ¿El guardia ese dónde quedó? En la mitad del camino del juggernaut. Entonces, tarde o temprano lo iba a terminar descubriendo. ¿Sí? Acá no me acordaba en dónde estaba el oro. O sea, estaba en la otra habitación. Y como la verdad que no. O sea, yo si me tengo que mandar solo a la habitación. Probablemente me mande por acá, por entre medio, todo ahí medio kamikaze. Pero, como en alguna que otra oportunidad hemos notado que, por ejemplo, él veía una cosa y yo veía otra cosa por temas de latencia. Entonces digo, mejor vamos por donde seguro. No hay nadie que nos pueda descubrir y ya está. Acá, por ejemplo, ese guardia tenemos que esperar a que se dé la vuelta. Por las dudas. ¿Podemos pasar corriendo? Sí. Pero no sé si yo los tenga en una posición y el compañero lo esté viendo en otra posición, el cono de visión. Así que, ante la duda, yo sería partidario de estemos seguros de que no nos va a ver a ninguno de los dos. Entonces ya ahí es cuando cruzamos. Así que, bueno. Solo por las dudas, porque cuando estaba, por ejemplo, estábamos andando en un auto, yo lo veía que él estaba atravesando edificios, básicamente, o atravesando árboles. Y él iba de lo más bien manejando y yo digo, loco, ¿cómo puede ser así? Y acá tenemos que pasar por ahí, por donde está pasando ese guardia con remera roja. Y claro, ¿cómo vamos a pasar si está el guardia? Ahí podríamos haber pasado corriendo estando solos, ¿sí? Pero, nuevamente, no sé en qué posición se encuentre el guardia para mi compañero. Así que mejor, digo, no nos cuesta nada esperar unos segundos extra que haga el ciclo y pase de vuelta para el otro jardincito. Así que bueno, disculpen, ando mocoso por la época del año. Una vez que se metió de vuelta ahí, ahí pasamos corriendo, pegamos el saltito como si estuviéramos saliendo del Calle Operico. ¿Se acuerdan? Habrán visto en alguna oportunidad que no hemos conseguido la puerta de la reja de abajo y hemos salido por ahí. Bueno, esto es básicamente lo mismo. Y acá tenemos dos cositos de oro. Yo tengo uno acá para llenar y el compañero tiene otro. De hecho, yo lo que estoy haciendo es esperando a que llene la bolsa, que no suba más su bolsa de oro. Para poder agarrar yo y saber más o menos cuánto me da una bolsa llena de oro. ¿Sí? Porque recordemos que anteriormente había agarrado el dinero que está en la oficina del rubio. Así que al haber agarrado el dinero que está en la oficina del rubio, no me servía de parámetro como para quien dice... Bueno, en realidad sí, podría haber sacado la cuenta simplemente. O sea, la diferencia de lo que tenía cuando llenó la bolsa y cuando agarré el dinero. En fin. Acá lo que hice fue salir con cuidado. ¿Sí? Si te asomás con cuidado y hay algún guardia... Y para poder campear, como quien dice, para poder pispear... A ver si están los guardias, alguno cerca. ¿Sí? Principalmente el Jaggernaut, que se suele meter en esa zona. Esa es la reja que lamentablemente no podemos abrir por falta de la llave de la reja. ¿Sí? Y acá dije, bueno, vamos a ver qué onda el recorrido del Jaggernaut. Porque recuerden, yo habitualmente nunca entro por esta zona. Siempre entro por otra zona y, bueno, siempre priorizo en tratar de hacer las cosas en sigilo. El tema es que, claro, miren, el Jaggernaut ahí no se hubiese visto de lleno. Está bien, podríamos haber pasado, sí, podríamos haber pasado por antes de que llegase el Jaggernaut. Y cuando el otro guardia ya se hubiese dado la vuelta. Pero, bueno, como dije, los tiempos no los conozco, no los recuerdo. Y, bueno, mejor esperar y no ser descubiertos a querer ir a Tolondraos y que nos descubriesen. Aparte tengan en cuenta que ya había pasado tres o cuatro intentos. O sea, este es el tercero o el cuarto intento, no me acuerdo. Bueno, una vez que vemos que el Jaggernaut se va para el fondo, ya empezamos a ir caminando, sí. Una vez que el guardia de remera roja vemos que se fue, sabemos que tenemos unos segundos para hacer toda la vuelta a esta. Ya está, ese es el momento de más riesgo que teníamos de que nos descubriese alguno de los guardias, sí. Tengan en cuenta eso. El recorrido de los otros guardias y los conos de visión de los otros guardias. ¿Por qué? Porque los guardias ven los cuerpos de los otros guardias. Esto significa que si matas un guardia y pasa el Jaggernaut o cualquier otro guardia, los va a identificar y va a adaptar a los otros guardias. Y con lo cual vamos a estar, no en problemas, o sea, no va a ser imposible de hacerlo, pero vamos a estar un poquito más condicionados, por así decirlo, por el hecho de tener que detener eso. Tener que lidiar con los guardias que van a estar alerta, nos van a estar disparando. Después. Yo recomiendo que llenen las bolsas antes de bajar a la bóveda, antes de que agarren el objetivo principal, sobre todo si van a hacerlo de esta manera, sí. Porque después de que agarramos el objetivo principal, hay algunos guardias nuevos, los cuales pueden ver a los guardias que matamos anteriormente. Que de hecho es lo que va a pasar ahora en un rato. Pero bueno, nada, experiencias. Aprendizaje que vamos haciendo con el compañero. En fin, una vez que estamos acá, es lo mismo de siempre. Rompemos la reja, la cadena con el soplete. Agarramos el collar de rubíes con el cortador de plasma. Y ya simplemente es esperar a que podamos reclamar el collar de rubíes como nuestro. Ahí me quemé, por cierto, porque toqué de más el repag. Para eso. Pero bueno, ya tenemos el collar de rubíes. Y bueno. Veamos. Con respecto a otras veces la cantidad de dinero que nos llevamos, ¿sí? 1.837.000 Acá hay más guardias, ¿sí? Y de hecho se va a ver ahora un pantallazo azul en el minimapa. Eso significa que un guardia se alertó al haber visto a algún cuerpo, ¿sí? Así que a partir de ahora hay que salir corriendo. Hay que matar a todos los guardias que se pongan adelante nuestro, ¿sí? ¿Por qué hay que matarlos? Porque si no los matamos, nos van a disparar. Y el daño que recibamos va a significar que vamos a recibir menos botines por ese golpe una vez que lo terminemos. Estamos viendo que tampoco perdimos tanto, ¿sí? 1.837.000 a 1.820.000 y pico mil. No es demasiada pérdida. Pero bueno. También hay que tener en cuenta eso. Somos dos personas. Ella, Ernaut, estaba relativamente lejos. Así que no pasó a mayores. ¿Se podrá hacer en silencio o en sigilo esta parte? Probablemente. Pero ya está. Vamos a hacerlo. Vamos a terminarlo total. Con lo que quizás te podés ahorrar de no recibir ningún tipo de daño. De hecho, acá estamos viendo que no estamos recibiendo daño alguno por suerte. Ahí acabo de recibir algo de daño. Otro poquito más. Lo que sí les recomiendo, ponerle a los guardias, traten de pegarle un tirito, sobre todo a los que van en el moto, para que se caigan de la moto. Y una vez que se caigan de la moto, ya está. No nos van a disparar. Eso es lo bueno que tiene el dispararle a los guardias cuando están en la moto. Bueno, estamos viendo la pérdida. ¿Qué fue? 50.000. 40.000 de pérdida. No fue una pérdida. Wow. Que digas, ah, perdí un montón de dinero. Si bien creo que ahora me como un tirito extra. ¿Sí? Pero es lo de menos. 1.800.000. No llegamos a perder ni 50.000 en base al daño que recibimos. O sea, no perdimos ni 50.000 dólares por daños recibidos. Eso es lo que quería decir. Así que bueno. Ya está, 1.810.000. Y aparte, salimos de la isla, salimos más rápido porque tenemos el equipo de buzo con el que entramos. Así que bueno. Lo ventajoso de este método, de entrar con el Cossack, es que salimos más rápido y entramos más directo. El punto negativo que yo le atribuiría sería el tener que entrar con alguien. ¿Sí? Porque al menos yo soy de jugar bastante solo, como quien dice al juego. De hecho se habrá visto que es el segundo golpe que acabo con alguien. Después de cuántos golpes hechos solos que llevo a Callo Perico. Golpes grabados. Después están otros golpes que he hecho y que no he grabado por bueno, porque simplemente tengo ganas de hacerlo y porque me relaja ser Callo Perico. Ven acá de hecho está el porcentaje que es poquito, porque me llevé el 15%, pero el 85% restante se lo llevó el compañero. ¿Sí? Que fueron 1.300.000 y pico mil, creo. Y bueno, el desafío de Elite no estuvo hecho porque reiniciamos el golpe. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya está, listo. Escena de finalización del golpe. Ahí tiramos el limoncito con la lima. Y ya lo tenemos. Vemos de hecho el tiempo que fueron 13 minutos con 2 segundos. Así que si no lo hubiésemos reiniciado, el desafío de Elite lo hubiésemos completado. ¿Sí? Pero lamentablemente no pudimos completarlo. Y yo me llevé más de 100.000, así que me voy más que satisfecho que tengo dinero de sobra para poder hacer, para poder reclamarlo y hacer nuevamente Callo Perico después. Nos vemos. Y ahí quería cobrar la recompensa, pero no podíamos porque estábamos en la misma organización y yo pendejo. Chau, chau.